El pueblo constituye un... Gracias, buenas tardes, de inmediato escuchamos a Xiomara Castro de Zelaya, candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación. El Estado de Libertad será un estado de bienestar para todo el pueblo hondureño. Honduras ha avanzado, pero hacia el autoritarismo, el saqueo y el despojo. El sistema produce corruptores y corruptos. Tenemos que cambiar este sistema. El pueblo se debe de convertir en guardián de sus propios derechos. Creo... Creo firmemente que el camino del socialismo democrático que propongo es la solución para sacar a Honduras del abismo en que hoy nos han enterrado este modelo neoliberal. La dictadura y la corrupción. Ocupamos de construir un pacto social con todos los sectores, con los sectores productivos, con los empresarios, con los obreros, con los maestros, con los agricultores y campesinos, el sector informal de la economía, los micro, pequeños y medianos empresarios, todos, todos son necesarios en este momento. Compañeros y compañeras y compañeros, hace 200 años, un puñado de patriotas se declararon independientes del imperio español. Hoy tenemos que reafirmar esos valores y recordar que miles de compatriotas han ofrecido su vida y su sangre por estos valores que hoy, en el marco del bicentenario, defendemos como partido Libertad y Refundación. Bien, parte de lo discursado a esta hora del día por doña Xiomara Castro, protección del medio ambiente, desarrollo agroforestal, investigación científica, educación y otros son parte de los pilares previo a este proceso de elecciones generales que arranca de manera oficial en cada institución política, en este caso en Libertad y Refundación. Continuamos en el lugar al pendiente, mientras tanto con ustedes compañeras nuevamente. Buenas tardes. Explota nuestro pueblo. Zafany Zúñiga por la información y vamos a...